Este verano Un, eh, 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 una Un ser humano ¡SRISI, que me piola! ¡Arián es pendejo! ¡Cállate, pendejo! Tenía que estuvieras tan buena ¿Qué carajos eres tú? ¿Del campo agropecuario y tú? Pues a mí me gustan lo peces, ¿por qué? Una decisión ¡Ay! Se llama como un pastel, que pendejo ¡Cállese, tía! Sigo, no la baba, cohen ya Nada de peligros, ni chacas, ni alcohol ¿Habrá putas? ¿Qué? Oh, rejale a E.T.L. Quimera Hola, entonces ¿qué, mi reina? ¿Sabes qué? Quisiera hacer una sardina para... No mames, wey Vaya, vaya, así que tú eres la famosa mojar Tomás, no se anda hasta aquí para hacérmela de pedo, pa Solo dime, Quimera, ¿los peces o el nopal? El nopal Siempre el nopal Sí, la verdad me encanta comer atún Pai Jódete No, Pai, ya no quiero discutir más contigo, me voy a la escuela Pero es sábado Cuando una decisión se interpone en tus planes Es que a mí me encantan los peces, a la jalera le gusta el cilantro Tía, nunca le entiendo nada Si a mí me gustan los peces, me vas a dejar por no poder diferenciar entre repollo y alizuga